Organizacional de compañía farmacéutica de empresas, que es el señor Stephen Arcovy, hizo esta declaración que el mercadeo en redes ha llegado a su madurez. Madurez es cuando ya todo está listo. Y es innegable que ese es el camino hacia la libre empresa y la independencia para millones de personas. Eso es lo que nosotros estamos caminando sobre eso. No de oída, sino lo estamos experimentando. Y estar aquí hoy es parte de eso. Y te vamos a explicar cuál es el vehículo. Rapidito, mírate esto. Donald Trump, que es una persona muy acaudalada, que tiene su fama, respalda este tipo de negocio. Y hasta han hecho libros refiriéndose a esto. Ahora, yo, nosotros tenemos un vehículo. Porque como le dije que tenía que haber una fábrica, tenía que haber una distribución, pues nosotros escogimos, o sea, la ventaja es que escogimos una compañía para que sea ese vehículo. Y le vamos a hablar un poco de esta compañía. Yo llevo nueve años en esta industria. Hubieron dos cosas que me llamaron mucho la atención para yo estar aquí hoy. Fue que gente que yo me sentaba lunes tras lunes a aprender de ellos, y hacía tiempo que no tenía relación con ellos, me llamaron para yo ver este proyecto. ¿Por qué? Porque en esto tú necesitas una persona que te vaya abriendo la brecha para tú poder seguir caminando. Eso me llamó la atención. Y lo otro, esta compañía, que pocas, por no ser exagerado y decir ninguna, escucha bien, está alcanzando lo que esta compañía está alcanzando. Gano Life. ¿Qué es Gano Life? Mira, sencillo. Es una compañía que combina dos tendencias. Dile qué título de las dos tendencias. Tendencias. Tendencias no son modas, mi gente. Las modas vienen y se van. La tendencia cambia la historia de las generaciones, de las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? Ninguno, ¿verdad? Ahora, yo soy jovencito, pero yo me acuerdo que cuando yo me compré el mío por primera vez, me dijeron, eso es un lujo, eso es un gasto. Mi mamá decía, tú vas a pagar eso. ¿Y sabes qué? Ahora, mi mamá tiene uno, mi papá tiene otro, y se textean dentro de la casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que eso es una tendencia. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía que hacer las ventas y no había celulares. Para ese tiempo, tú tenías que coordinar la cita. Voy para allá, le decía al cliente. Y llegar a esa casa, eso era una misión. Ahora no. Ahora tú llegas a la puerta. Voy doblando por aquí. O sea, la vida es más fácil. Eso es una tendencia. Y esta compañía ha mezclado dos tendencias bien importantes. Número uno, la salud y la finanza. Lo dicen los expertos, lo están viendo todos los días, sales a la calle, lo ves, que la gente sabe que ya tiene que preocuparse por su salud, porque si no, va a terminar muy mal. El plan médico no le va a cubrir. Y hasta los fat food, que lo que hacen es envenenar a la gente, han hecho un espacio para la salud. Sí, porque tú ves, no has visto un menú de estos restaurantes que tienen como un corazoncito. Dicen, esto tiene menos veneno. Cuando usted va a recoger una receta en la farmacia, casi siempre, ¿qué es lo que tienen ahí? Cerca de ustedes. Los suplementos. ¿Sabe por qué? Porque es como algo para la conciencia, como quien dice, por no tomar esto, estás recibiendo esto. Esto mueve un trillón de dólares en los Estados Unidos. Son mucho dinero, ¿sabe? Le cambian la economía en cualquier país. Y lo otro, las finanzas. Porque la forma de hacer ingresos está cambiando. El 85% de las personas, oye, te estoy hablando de tu conciencia, que salen de la universidad no ejercen lo que estudiaron. Vete a Walgreens. Vete a cualquier sitio y vas a encontrar a una persona con muchos estudios, haciendo algo que no tiene que ver nada. O los demás están emigrando a otros países a buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque esto es matemática simple. Si hay más diplomas, ¿qué trabajo que va a sobrar? Diplomas. Y esta compañía tiene la cura para esas dos cosas. Sencillo, mira. Me llamó la atención esto que está aquí. Y los que estuvimos en la actividad del sábado, se nos paran los pelos cada vez que hablamos de lo que nosotros vimos allá. Vimos a una persona humilde, pero es una persona sumamente joven que tiene una capacidad administrativa. Donde levantó una compañía que se llama Ganolife, que en cinco meses ha abierto más de diez países con presencia física. Y eso se merece un fuerte aplauso. Donde nosotros, sin haberle demostrado a la compañía la capacidad que tenemos de distribución. Ya aquí en Puerto Rico existen unas facilidades con inventario. Oficina para tu disfrute. Para que puedas construir tu negocio. Servicio al cliente. Todos nos han puesto en bandejas de plata y solamente llevamos dos o tres meses. O sea, es una compañía con capital. Es una compañía donde, aunque la persona es sumamente joven, la que fundó la compañía, tiene una combinación de experiencias. Porque eso es, la energía con la experiencia es la combinación perfecta. Tiene el señor Alfonso Acosta, que es una persona vertical. Es una persona que dirige las operaciones en Puerto Rico y el Caribe. Que los que están aquí por primera vez lo pueden conocer aquí. No es que te lo voy a presentar ahí y no lo vuelves a saber de él. Es una persona que está para darnos servicio. Y tenemos un asesor de mercadeo que nos dejó impresionados. ¿Cuánto quedaron impresionados por el señor? Se nos quedó en el corazón, ¿verdad, Marvin Hill? Su caridad humana. Su temple. Y es una persona que tiene experiencia y no está jugando con esto. Y él escogió estar en Gano Life por lo prometedor que se ve este proyecto.